Jota es un perrito de 11 años. Llegó a una clínica veterinaria por una hernia. Después de la intervención, Jota se enfermó de peritonitis y tuvieron que llevarlo de urgencia a la Unidad de Cuidados Intensivos. Jota es un perrito anciano, pero es muy consentido. En la clínica, Jota fue atendido por todas las enfermeras. Con la ayuda del tratamiento, con mucha fuerza y ganas de vivir y por todo el cariño que recibió, Jota se recuperó. Así que los veterinarios decidieron darle una emotiva despedida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!